¡Dietro! 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 En el que estamos entregando cerca de 48 mil copias en 10 juegos que van a los diferentes interesados en este procedimiento, en este proceso estamos buscando, antes que otra cosa, la verdad la legalidad, la certeza en el proceso y por supuesto que esto ayude a fortalecer nuestra democracia estamos buscando aquí que se respete la ley y que también se respete el voto libre la voluntad de los que votaron libres estamos entregando diferentes apartados en cada uno de los juegos por ejemplo, va a un punto en donde estamos buscando el que se revise a fondo el doble conteo en más de 80 casillas que prevalece aún después del conteo que está esto impactando en su favor a las dos coaliciones por ejemplo, estamos pidiendo que se revise exhaustivamente qué ha ocurrido con esas 400 actas que nosotros nunca hemos tenido en nuestras manos y que en esas tan solo 400 actas hay una diferencia de casi 27 mil, 26 mil votos en favor del PRI que en su mayoría fueron ganadas también por esa coalición y que ya sea porque no nos quisieron entregar actas en las casillas o porque se fueron o corrieron a nuestros representantes el caso es de que no tenemos nosotros actas en mano y pedimos que se revisen a fondo igual que se revise lo que ha ocurrido con 100 actas ilegibles que nos llegaron así en nuestras manos por ejemplo, también estamos documentando los cambios de funcionarios de casillas en cerca de 300 en las que no se respetó lo que la ley establece al respecto y son causales inclusive de anulación de casillas o hasta de más si se requiere estamos documentando también aquí un caso de la intervención de las iglesias evangelistas en las que el artículo 130 constitucional inciso E prohíbe totalmente la participación de iglesias en los procesos electorales documentamos ahí con toda precisión este hecho en el que todo el mundo nos dimos cuenta aquí por todos los medios cómo se entregaron tres paquetes en manos de los candidatos del PRI por estas iglesias comprometiendo 47 mil 200 votos y eso es un delito muy grave inadmisible no puede ser habrá otros testimoniales como son videos claros de que así se está manifestando de cómo se va a trabajar en favor del partido revolucionario luego tenemos aquí la acreditación con actos notariales de los que se acercaron con nosotros para testificar de cómo fue el acarreo para el día de la votación así como también cómo funcionó la compra del voto por diferentes vías luego documentamos ampliamente el tema de la guerra sucia que se dio en la veda electoral y el mismo día de las elecciones hay desde amedrentamientos para que la gente no vaya a votar porque se les asusta con que hay balazos o puede haber balazos que hay gente armada hasta la denostación de mi persona a su máxima expresión en tiempos prohibidos por la ley como fue desde el jueves viernes sábado y domingo todavía y eso obviamente es una violación que no puede pasar desapercibida por todo y otros elementos que se documentan ahí decimos y pedimos que se anulen las elecciones en Guadalajara y esperamos aquí que los fallos de las siguientes instancias así así vengan en ese sentido estamos seguros de que puede haber sin duda alguna nuevas elecciones lo que reiteramos aquí es que se revise exhaustivamente lo que estamos trayendo a cada uno de los interesados y estamos aquí en un proceso para los que les tome un poco de sorpresa esto es un proceso que prevé la ley y que estamos haciendo ni más ni menos el uso de las facultades y que se tienen en estos procesos electorales ¿Cómo vas a esperar la respuesta? ¿Cuándo te la van? ¿O si van a ir también a los tribunales? Hay tiempos en donde entiendo que después de que entreguemos hoy tendrá 48 horas el instituto para dar una respuesta seguramente que de aquí puede irse o no a lo que determina el instituto ya no están en nuestras manos los tiempos o procesos que siguen bueno los tiempos están previamente medidos y bueno pues es lo que estamos entregando aquí pero en tiempo y forma estamos recurriendo a lo que la ley nos permite en este caso de no estar claros de que no vemos certeza no vemos claridad en los resultados que se han dado después del conteo del miércoles pasado todo que se han dado